Hola amigos, los invito este sábado 4 de septiembre a las 5 de la tarde a participar del seminario gratuito Calidad de Servicios Financieros. Tocaremos temas muy interesantes, variados ejemplos y los mejores tips para que puedas proporcionar los más altos estándares de calidad en la atención a tu cliente. No te olvides, este sábado 4 a las 5 de la tarde. Juan Bosco, Calidad Total.